Siempre tengo la razón porque soy muy mula y siempre se hace lo que tiene. O bueno, no la tengo, pero hago que la tenga. Tu cola. No es cierto. Obviamente mi mamá me quiere más a mi. Ya. Eloisa es millonaria, pero no les quiere decir. Eloisa, tienes en un pozo metido billetes. ¡Hola, team! Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué andan haciendo? Ya sé qué queríamos. No, aquí no es HelloWin, Eloisa. Algún día vas a entender, algún día tienes que entender que aquí no es HelloWin y bienvenida. Hola, hola, hola amigos. Por lo pronto son amigos porque todavía no han dicho nombre. Comenten aquí abajito el nombre que quieran. Ya tenemos que elegir, hermana. Esto no puede ser amigo. Somos una familia. Son nuestros amigos, son nuestra familia. No es nuestro nombre. No se puede, no se puede. Porque yo mando en este canal. Amigos, como pueden ver en estos letreritos, hoy vamos a realizar un juego que es ¿Quién es el más A? Probable, es ¿Quién es el más A? Sí, es como es ¿Quién es el más probable? Vamos a hacer como preguntas. ¿Quién es la más enojada? Ah, la más. Ajá, yo entendí. Es decir, ¿Quién es la más A? Bueno, el punto es que tenemos público. Como ustedes saben, nosotros siempre tenemos público. Ahí está Ana Noob en la cámara, está AniGlam, está Mariana. ¡Adi! ¡Mi mamá! O sea, la que aquí va a decir el sí o el no va a ser mi mamá porque es la que más nos conoce. Pero bueno, ya vamos a empezar, así que pongan la cámara fija. Vean la producción de este video. ¿Se notan las preferencias Ana? Pues yo lo hice, ya que tú no haces nada. Claro. Claro, apóyame, somos mejores amigas. Ya, es que no me voy a morir tanto, se me dé la boca y yo casi. Una, dos, tres. Algo que tengan que decir antes de empezar este video o así. Unas palabras que tengan que decir antes de empezar este video o así. Ay, que les suscriban a mi canal, claro. Unas palabras, por favor. Eh, saludos. La Google tiene preferencias, como es la editora de que yo... Todos sabemos que aquí la que es menos de todas las cosas que vayan a preguntar soy yo. La que va a ser más es esta. Sin duda. Esta. Esta. Ok. ¿Quién es la mayorona? Hermana, acepta. Ay, lo tengo dado. Sí, ustedes la conocen y saben como es Vinny. No es cierto, mami, yo no lloro. Ma, 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 ma. ¿Quién es la mayorona? La que es... ¡No! ¡No! ¡Me van a hacer llorar! Mira, yo la voy a ver, mira, ya la voy a ver. ¿Por qué es una así? ¿Quién viste mejor? A mi clase. A ver, ya te voy a presentar mi outfit. Pásale con la luz de la... ¿Quién se toma más selfies? Uy, esa verdad se va a hacer. No es cierto. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, espérense, espérense, espérense. Yo no necesito nada. Yo me tomo selfies, pero la de azul como que... Pero son selfies, no importa. O sea, no importa como sea. Más en el street, el grupo no está todas las fotos. Creo que todos los celulares de todos tienen más fotos tuyas que los agarras y te tomas fotos. Sí. Ya, pues ya. Pero ahí sale. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ahí está en la escuela. Hola, hola. ¿Quién baila mejor de las dos? No, sí como que la mejor bailarina, de hecho soy muy mala. Pero, o sea, lo hice a bailar. ¿Han visto? No, dos pica lindas. No sé, no me ríen porque no sé qué hablas. Hermana, pero no es justo. Tú vas a clases de hoy y yo no. Tú eres experta, mira. Pásale pues ya, siguiente pregunta. ¿Quién toma la ropa de la otra sin avistad? Ay, qué rata. Me metí ayer. Ya lo sé, ya lo sé. Me habló, me habló. ¡Qué dios! No tengo tiempo, tengo unos botines. Y eran los míos, ¿verdad? Ni sé cuáles se llevó a Ana. Esta rata que tengo. Es que son los únicos tenis que me quedan tuyos. ¿Quién es la más sucia? Tu cola. No es cierto. Tú eres más cochina porque tú leces el pelo y no te lo dabas tan seguido, así que eres más sucia tú. ¡Má! Ya la más cochina. Para decir que eres empatada. Yo opino que la locha es más sucia. Ay, porque yo siempre estoy recogiendo el cuarto. Cuando ya... Malita, no eres más cochina que yo. Pero el Chela Quinti deja la ropa de los deseos. Bueno, Ana, tú sabes. ¡Ana! ¡Ana! Si no, no la recogieron. El Ani es el más fijado en esto. Ani. Lelo hizo la más cochina. No. Yo no soy la más cochina. Lelo hizo la más cochina. Ana, Ana, es que Ana siempre está recogiendo la oficina. Yo la veo. Ay, no. Tiene un cochinero. Alfredo, ayúdame. Yo no entré en la oficina, bebé. ¡Ay, no! Ya, siguiente pregunta. ¿Quién siempre tiene la razón? No, siempre tiene la razón. Ana. No, siempre tiene la razón. Siempre tengo la razón. Siempre. I have fucking reasons. I have a reason. Not always sunshine. No siempre tiene la razón. No, no, but I said okay. I said fine. I said fine. I don't know what you're saying. You can understand me. You can speak in English. Shut up, shut up, shut up. No, vete a la inglesias, cómete. Como les decía, yo siempre tengo la razón. ¿Quién te invitan? No, todos tenemos la razón. Es más de ellos. Siempre tengo la razón porque soy muy mula y siempre se hace lo que... Maguita, maguita, tú descúbrela. No. Ah, sino que yo soy más mula que la noche y siempre tengo la razón. O bueno, no la tengo. Pero hago que la tenga. Eso no es tener la razón. Okay, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya fue, ya, yo tengo la razón, ya. No, yo la voy a jugar ya contigo, eres muy tramposa. ¿Quién usa más emojis al escribir? Ay, yo nunca contesto. Ya, ya. Yo contesto a los 3 días. Yo por eso tengo casa, porque me visité. ¿Quién manda más memes? Inciso A, Elohista. Inciso B, Elohista. Inciso C, Elohista. Elohista manda más memes, Gui. Tiene de todas las faranulas de más allá. ¿Quién ha tenido más novios? Mi gula. Ambos van pasando. La misma cantidad de novios han tenido la razón. No es cierto. Y mi mamá ya atrás, sí. ¿A quién quiere más su mamá? Es más, mira, este ni lo ocupo. Yo lo sé primero. ¿No piensas que me siento mal? Pero tú eres maría rata. Ahora sí te vamos a verlo. Obviamente mi mamá me quiere más a mí. Ya. Siente pronto. ¿Quién es más enojona? Fácil. Fácil. Ay, yo siento que tú lo chistes. No. No, 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 no. Haces más berrinches, truenas las puertas y así. O sea, hacemos las mismas cosas cuando estamos enojadas. Nos enberinchamos, asombramos puertas, nos vamos y puras desas. Pero Elohista no es tan frecuente. Y yo sí, son como 7 veces a semana. Ya, dale, dale, dale. ¿Quién gana más dinero? Elohista es millonaria, pero no les quiere decir. Elohista, ¿tienes en un pozo metido billetes? Póngale las cuentas bancarias de recapturas que hacían mi hermana aquí. Elohista, eres millonaria, ya dile, ¿por qué no sientes? ¿Tienes creer, mamá? Esta campaña con... Ya sé, imagínate. Sin duda, unos 3 millones, las de verdad. Ojalá. ¿Quién quiere más a su fandom? Yo. Lo ven. ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Lo que quedó! ¡Gané! Yo gané. ¡Gané, gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! Les seguimos por nuestros Instagram, es de Team Oz, porque es muy gringa. Y también en nuestras redes sociales, Elohista Oz, Kenia Oz. No me gané, serán, sé bien chida por allá. Estoy dando bien depresiva y no los quiero ver a nadie, pero... ¡Ejá, salió! Recuerden que para mandarles saludos solo tienen que enviarnos captura de pantalla por este Instagram, que es el de Team Oz, dejen que estén suscritos con las notificaciones activadas de este canal. Saludos para Al Yon Bajo con Yon Bajo, Vanessa Yon Bajo Zavala, Dani Roca 0529, y para Saravia Yon Bajo Yulissa. Pero bueno amigos, nos vemos en un próximo video, nos vemos como despedirnos. Y siempre que viene la noche a la casa, no van a estar la noche y de todo limpieza. Me decomió porque íbamos a grabar. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te pregunto! A ver, a ver.